Déjate de historias que ya sé por dónde vas Quieres complicarme como hiciste la otra vez Déjame a mi sueño con tu soledad Con mi razón en mi soñar Y tu catrillo te lo lleva Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo el cielo sin el sueño Tu balcón no me arregla más Ya lloré en las nubes negras de mi vida junto a mí Sabrás que te dejaría más que nadie Pero el pie de tus besos lo guardaré para no lastimarme El corazón no sé Seré marichita en tu caricia Y si ya no preguntes yo ni por qué se debe terminar en vida mía Sabrás, 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 sabrás que te dejaría más que nadie te dejaría más que nadie es que nadie te diferencia Lo guardé para no lastimarme en mi corazón No sé, se va a chitar tu caricias, no me gusta, yo no puedo, se termina la vida mía, y sabrás, amor, sabrás, amor. No sé, se va a chitar tu caricias, no me gusta, yo no puedo, se termina la vida mía, y sabrás, amor, sabrás, amor.